de la ciudad de Guacaraje. Queridos amigos, tengo a ustedes muy buenas tardes, tenemos las tres de la tarde con treinta y dos minutos, y pues les mostramos y les saludamos desde Guacaraje, Itene, Beni, Bolivia. Lo que va a hacer es lo que se va a vivir hoy, la gran entrada folclórica de Guacaraje dos mil veintidós. Como nunca antes, se está haciendo primero un paseo con todas las instituciones de viva de nuestro pueblo, encabezada por el señor alcalde, nuestras autoridades, don Tano Ayala, diputado nacional, el corregidor, concejales, y todos quienes van a participar de esta gran entrada folclórica, el subgobernador de la provincia Itenes, Eber Cuellar, que están. Hacen su paso primeramente por todos juntos, para luego ir danza por danza cada una de las instituciones que va a participar. Un aplauso a nuestras autoridades municipales, encabezada por el licenciado Ebergin, Oriuela Mercado, honorable alcalde municipal, honorables concejales, autoridades nacionales, departamentales, locales y provinciales. Aquí están, dando reuniones para el de G alright. En ,, ehm, 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 ehm de gellarrí, ehm, 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 ehm de los pueblos, ahm, ehm de ,, ehm, 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 ehm. El gobierno autónomo municipal y el personal, la Casa de la Cultura, cumpliendo su justo homenaje a los 222 años, el Magisterio Huataraqueño. Bueno, lamentamos comunicarles que se nos acaba, se nos agotan los megas, el crédito, y pues quienes quieran seguir esta transmisión, pues tendrán que apoyarnos, ¿no?